Hola, soy Marta, tengo 24 años y busco pareja. Os preguntaréis por qué he decidido hacer este vídeo. Pues muy fácil, en mi situación es muy complicado encontrar pareja. No soy como todo el mundo. Por el día trabajo en unos grandes almacenes y llevo una vida normal. Tengo muchísimos amigos, que me quieren un montón. Y yo a ellos, eh, que si no lo digo me ríen. Y como veis, soy una adicta al WhatsApp. Pero este no es el mayor de mis problemas. Os cuento. Lo complicado viene cuando llega la noche. Yo me sigo viendo guapa, pero no todos piensan lo mismo. Y claro, es un problema para ligar. Los chicos normalmente suelen sorprenderse cuando me ven. Bueno, la verdad es que hasta ahora, todas mis citas han sido un desastre. Imaginaos, hola, soy Marta y soy una mujer lobo. Es que hasta yo saldría corriendo. Pero después de muchos intentos, he decidido apuntarme a Mostelie. Una agencia de contactos hecha para gente como yo. Y esta vez sí, con vuestra ayuda lo voy a conseguir. A ver si eso del Mostelie nos ayudan, porque la chica es bien guapa y apañada. Aunque, no sé, no sé. No termino yo mucho de fiarme de esto de lo del internet. Porque igual algún día se me presenta con Drácula. Y nos tenemos que poner todos collarines. O dejar yo de echarle esa cola para ella. Pero bueno, aunque yo no crea mucho, entrad. Que a ver si entre todos le sacamos un buen novio a Marta. Porque yo ya tengo ganas de ser abuela y tener nietos. Y que mis nietos hagan la comunión, el exorcismo o los que ellos vean. Ellos ya se apañarán. Bueno, ya conocéis mi historia. ¿Me ayudáis a encontrar pareja?